Me tocó llegar en el vuelo de las 7 de la mañana, entonces ya pedí mi Uber, luego me llamó mucho la atención de que iba saliendo ahí por la puerta de llegadas nacionales y luego, luego, pues ahí había unas muchachas ofreciendo servicios ejecutivos y yo, oye, no me chingue, son las 7 de la mañana, pues bueno, está bien, digo. La putería no tiene horario, pero yo, digo, es trabajo y bien renumerado. Yo vengo de Monterrey, pero sí, allá no. Digo, sí, también hay putería, ¿verdad? Pero no tan así, es el aeropuerto, ¿no? Ahora sí que como dices, pues, es trabajo, pero sí, sí, me llamó la atención. Los aeropuertos que he visitado nunca los había visitado. Yo así como que, buenas con Culiacán. Aquí sí vengo otra vez. Culiacán, eso es una simulación del GTA, yo siempre he dicho eso, ¿no? Sí, ándale, ándale, sí. Todos los surreal, pasa aquí Culiacán. Sí, 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 es un...